A pocos días de tomar el cargo de los nuevos secretarios de Estado, el titular en el despacho de educación Daniel Esponda se enfrentó ante protestas y plantones por parte de docentes en la departamental. Quienes exigen se cumplan lo establecido en el decreto 100-2021, entre los puntos la permanencia dentro del sistema educativo. En el cual este decreto pues se nos está otorgando lo que es la permanencia y lo que son unas notas de exoneración para los compañeros que no cumplen el requisito. ¿Qué es lo que dice el decreto 100-2021? Se nos va a tocar permanencia a todos los compañeros que hemos estado cubriendo por dos años o más, ¿verdad? Tienen que ser consecutivos de estar también en su nivel, en su título y especialidad para que se puedan ser nombrados de forma permanente. Entonces nosotros estemos aquí más que todo para resguardecer lo poco que falta del proceso. Estas acciones también se dieron frente a las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, cuando los docentes ProEco también pedían se les cumpla con lo prometido en la administración anterior. Estamos exigiendo al Ministro de Educación que nos respondan nosotros los maestros ProEco, que somos los que venimos de tierra adentro, luchando por nuestro PCM, por nuestro decreto ley que nos ampara, ya que el numeral 100-2021 dice que nosotros tenemos que ser nombrados de forma permanente. En ningún momento estamos en contra de que se revise todo lo que se ha hecho como programa, el cual ha sacado la cara por la Secretaría de Educación y se ha pedido que todos estudien, a los cuales ya tenemos el 70% de docentes ya con el proceso ya de licenciados en educación y aún tenemos otro porcentaje que está en proceso de promenalización. Según lo informado por el ahora Secretario de Educación Daniel Esponda, las reuniones comenzarán en los próximos días del mes de febrero. A partir de hoy comenzamos las conversaciones para buscar los mecanismos que nos permitan resolver la crisis que hemos heredado. Conocemos perfectamente la situación de los compañeros ProEco y hemos determinado analizar el decreto publicado en el tema de los ProEco para lograr desarrollar el proceso de nombramiento. Se espera que pronto se solucionen las diversas crisis que se han generado en esta Secretaría de Estado que se ha visto afectada por la situación de la pandemia. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Ludendron, les informó Josué Varela.